Ya estamos presentes en el Estadio Islas Malvinas para el encuentro entre Olvois y Temperley por la tercera fecha de la Zona A de la Primera Nacional. Arbitraje será de Jorge Broggi del encuentro que se disputará a las 21 horas aquí en Floresta. Informa Brian Armesto Ripoll para Aria Ascenso y todas sus plataformas digitales.